Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia. Muy fácil te voy a platicar el caso de cuando llega aventaneando Jimena Pérez Lachocó que es una mujer hermosa. Joven, guapa despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas, comentó Patty Chapoy en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde de cierta manera arremetió en contra de su ex colega Atala Sarmiento. Entre la niña a trabajar aventaneando tiene un cuerpo hermoso se ponía unas medias de colores fantásticas, y sorts al día siguiente Atala se vestía exactamente igual, con eso detectas cuando una persona es envidiosa, manifestó Patty Chapoy. Ante sus comentarios, la conductora Atala Sarmiento respondió a la titular del programa Ventaneando. Hace seis meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de empates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me atacan la persona intentando enemistarme con mi familia. No importa cuántas veces, por cuánto tiempo y cuántas personas continúan intentándolo. Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuertes, porque todas sus tormentas las voy a convertir siempre en arcoiris, señaló Atala Sarmiento en un comunicado en sus redes sociales, donde contestó a lo dicho por su ex jefa Patty Chapoy. Desde su salida del programa Ventaneando, Atala Sarmiento ha sido atacada en diversas ocasiones por sus ex compañeras. Actualmente es conductora del programa Intrusos en Televisa, sou que le he dado competencia al programa de espectáculos de televisión azteca, en esta nota, redes sociales Atala Sarmiento, Patty Chapoy Ventaneando. Gracias por ver el video.